Bueno, pues estamos de nuevo aquí para pedir lo que siempre pedimos, que esta sala que permanece cerrada sea de nuevo abierta como sala de cine. El cine que ha albergado a más de cinco generaciones de murcianos y murcianas. Creemos que la administración debe escuchar el clamor de tantos ciudadanos y ciudadanas que piden que el CineRex siga siendo un cine. Y ese es el objetivo de la plataforma y por el que nos reunimos aquí, cada 15 días. Así que muy agradecidos de que acompañéis de nuevo. Y entonces, cuando estuvimos recogiendo las sugerencias firmadas, una de las personas que pasó por allí y nos dejó algo para la plataforma fue César Oliva. Nos dejó un texto, esto fue en abril, y no lo habíamos leído. Como hoy, luego lo contará Agustín, vamos a dedicar un poco al teatro esta concentración y paseo que vamos a terminar en el Romea. Bueno, pues voy a leer el texto de César Oliva. Lo titula, pienso yo, que parece mentira que exista ya una generación que no sabe lo que es ir al cine. Que ha transformado aquel ritual en una apuesta por las plataformas que ofertan películas y series a gusto del consumidor. A pesar de la perfección técnica, de la posibilidad de ver lo que quieras, a la hora que quieras, tengo mis dudas sobre que transformar un hecho social, compartidas la proyección con cientos de personas, en individual, le quitan canto al proceso. Pero no es de la nostalgia del cine, en las grandes pantallas, de lo que quiero hablar y pensar, sino del hecho puntual de la desaparición, hace ya tres años, del único cine que quedaba en la capital, en Murcia, el cine Rex, de cuyo futuro se está hablando muy mucho en estos días. Yo comprendo la posición de la propiedad, que comerciaba con productos culturales y que lo hacía con el lógico deseo de rentabilizar el negocio. Desaparecido el interés del público por este formato, tuvo que cerrar para evitar pérdidas. Pero también comprendo el barrio donde se ubica, que reclama un espacio para la cultura, que pueda abarcar más actividades que las cinematográficas. El caso se parece bastante al del teatro circo, de hace unos años, proceso del que fui testigo directo. En aquella ocasión, también se barajó la posibilidad de hacer allí un gran gimnasio, una sucursal de cadena alimentaria y cosas así. Pero el tema llegó al alcalde, se asesoró y optó por la compra del inmueble, permuta, para que éste quedara escrito a los servicios culturales de la ciudad. Aquella operación fue redonda, a juicio de propios y extraños. Ustedes se dirán, ¿y por qué no repetirla en el Rex? Quizás porque la ciudad ya está bien surtida de espacios teatrales, dos en el centro, un gran auditorio en las afueras, y es posible que no se necesite más. Sin embargo, miren ustedes. Acabo de pasar unos días en Brooklyn, Massachusetts, ciudad en donde nació John Kennedy, en donde vivió su infancia y que a pesar de no tener una gran población, 63.000 habitantes, cuenta con varias universidades y un montón de centros culturales. Pues bien, en Brooklyn hay un Rex. Se llama el College Corner Theater. Bueno, en inglés. Sus vecinos se jactan de que pueden ir al cine, llevar a sus hijos pequeños a ver películas de toda la vida. La verdad es que no sé qué tipo de propiedad es, si es pública o privada. Más bien, creo que privada. No sé con qué patricidios cuenta. Lo que sí sé es que es una pequeña joya de la pequeña ciudad y que sus gentes están muy orgullosas de tener un local así. El caso me invita a pensar en que el Rex podría seguir proyectando cine, ser a su vez sala de conferencias o encuentros, sede de algunos de esos festivales cinematográficos que andan por ahí, etc. Bastaría que la propiedad se pusiera de acuerdo con el ayuntamiento y que el ayuntamiento tuviera una propuesta inteligente, novedosa y sensata. 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 Gracias por ver el video.